Este, y pues bueno, ahorita lo que se menciona, este, Correo Corredero de Pólvora fue el hecho de que sería Humberto Andrade, dirigente estatal, quien tomaría la estafeta. No sé si, ¿qué nos pudiera confirmar? No, me están comentando qué estamos haciendo ahorita, pues precisamente estamos en trabajos por dos temas bien importantes. Primero, traemos jornada electoral. Sí, pues sí. Entonces tenemos ahí que revisar temas también con los municipios, con los liderazgos para cuidar la jornada electoral. Obviamente el tema de los registros, como ustedes saben, el domingudense en las precandidaturas y también para el registro de las candidaturas. Entonces estamos revisando y analizando esos temas, que se pueda generar el mayor orden y también escuchar a diversos liderazgos. Y hay temas que todavía no están definidos como el que me preguntas. Tenemos todavía hasta el día domingo. Y todavía el hecho de que se registren quienes se registren para el día domingo no asegura que ya tengan la candidatura, ¿no? Tendrán la calidad de precandidatos si así la comisión electoral los valida. Más bien ya tendrán la calidad de candidatos hasta el 20 de febrero, que es la fecha límite que se tiene, porque la permanente nacional tiene también que validar quiénes son los perfiles de hombres y mujeres que van a encabezar las candidaturas de acción nacional.